Gracias Raúl, nos encontramos en el puerto Silfo Albán del Castillo, Mazusa, aquí en el distrito de Punchana. Como pueden ver, la vaciante de los ríos se está afectando enormemente. Está cada vez más reducido el canal del río Itaya y esto está dificultando que las embarcaciones fluviales pues lleguen a acoderarse en este puerto. Tenemos información de que algunas motonaves están acoderándose a orillas del río cerca a la boca de Amazonas con Nanay e Itaya, es decir, en un barranco están acoderándose. Y producto de ello, las embarcaciones tienen problemas de navegar y están quedando paradas en varios lugares en su recorrido que realizan desde Yurimaguas a Iquitos o de Pucallpa a Iquitos. Los racimos de plátano terminan paradas en bancos de arena y esto está retrasando que los productos lleguen hasta el puerto de Mazusa con total normalidad. Producto de ello, los racimos de plátano que son embarcados verdes llegan maduros y también ya están pudriéndose los cítricos como toronjas, naranjas. Y podemos ver aquí cómo están tirados, por ejemplo, las toronjas y también todos los cítricos. Así es como terminan, miren ustedes, así es como terminan los cítricos. Productos que llegan en mal estado debido al retraso de las embarcaciones fluviales y esto ya no sirve para venderlos y ya no sirve para poder comercializarlos. Y los racimos de plátano también llegan así, maduros por la demora, vecino. La vacía de los ríos se está afectando enormemente, ¿verdad? Las motonaves no llegan a tiempo y se pudren, se maludren. Se maludren las toronjas de plátano, bien maltratados llegan así. ¿Muchos parados? Muchos parados, tres lácteos ahí arriba parados. ¿Parados? Sí. Esta vacía de la sequía está afectando enormemente. Enormemente, señor. Y esto hace que también el costo cuesta más la escasez y tienen que buscar también los racimos de plátano que son subidos también, ¿verdad? Sí, se maduro. Maduro, maduro. ¿Qué se cuesta menos? De 10 a 12. Cuando están verdes y cuando están maduros, pues baja de precio, es lo que nos han informado. Y varias toronjas tienen que arrojarlos así. Sí, mire, estamos botando más de 50 arrojas, ¿sí? ¿Podridos? De cada saco. ¿Podridos? ¿Las naranjas igual? Sí, las naranjas igual, todas las lanchas te cobran igual nomás. ¿Igual nomás? Igual nomás, no quieren cerrar nada. Aprende enormemente. Usted el problema es ahorita, polvaciante de los ríos. Ese es el único problema. Porque tú sabes, durante nuestro caminar, no sabes qué cosa nos va a pasar en el transcurso del camino. ¿Hay serios problemas? Sí, hay serios problemas. Y no solamente nosotros, todo lo que son navegación. ¿Usted ha viajado a la ribera a comprar los plátanos? Sí, he viajado a comprar. Ah, sí, maduro. ¿Pero ha comprado así, maduro nomás? No, verdes. Te estoy diciendo por el vacío de los ríos que nos está pasando esto. Y no solamente uno a todo, a toda la lancha. Llegan de Pucarpo, pero no vienen. Por acá a mí vienen, porque llegan los tomates, se han podrido, las verduras. Es un desastre. Y acá está caro. Está caro. Claro. Y los fleteros no entienden, a veces nos dicen, no, ellos cobran, cobran. Pero, con la situación que uno se está viviendo ahorita, es peor. ¿Complica? Complica por la situación. Claro. ¿Y el precio cómo ha subido o se mantiene lo del plátano? No, igual no más. Hay momentos, hay horas o días que están 25, 30, de ahí o tres bajas. Así como dicen, de subir no va a subir, porque igual yo, ya estamos en septiembre, igual no más. Pero, cuando ya se madura, ¿se mantiene o baja el precio? Baja, pocho de mil. Baja. A sol, a dos soles. ¿Dos soles? ¿Qué vas a llevar? ¿Tú te dicen ya hasta cinco soles, tres soles? El racismo. El racismo. Fija, si el flet nos cobran dos soles, el carguero un soles, ¿qué te vas a llevar? Pierde, es una cantidad. Mira, si compras, por decir, el racismo a 25, me acabas de decir, ¿verdad? Verde. Pero, cuando ya se madura, baja. Baja, que su precio baja, pues. Ya no es igual. Pérdida. Claro. Al igual que otros productos, ¿verdad? La toronja también, que lo estás vendiendo, por ejemplo. Igualito, mira, cómo está. Se han podrido ya. Esa es por el atarajo de la... De las lanchas. De las lanchas que vienen, pues. No pueden llegar rápido. No pueden, pues. Como dicen, tienen que venir buscando... ¿Cómo? Venir. Porque si vas a venir, no es como cuando está inundando los ríos. Uy, te vas. Surcas rápido, bajas rápido. Pero, como dicen, ahorita estamos... Mayoramente estamos... Estamos tratando crisis. Momentos difíciles. Difíciles. Claro. Todo. Toda la Amazonía. Y la solución sería la intervención de las autoridades, ¿no? A las autos no nos importa nada, ¿no? Si no se trabaja, no se come, pues. A pesar de la dificultad, ¿hay que trabajar? Claro, es así. A pesar de la dificultad, como yo les digo mucho, ¿no? Es que si los alcaldes de aquí, de allá, entran a robar, bien, fresco, yo les digo así, porque así es. ¿Por qué les gusta estar en campaña? Porque ahí está la plata. ¿Y la plata de quién es? Es de nosotros. Pero ellos, como digo, ellos quieren ser dueños. Llegan a... Ahí dicen muchos los vecinos. Cuando quieren tu apoyo, te amargan, te conocen, te invitan a comer. El día que ya ganan, no te conozco, ni me conozco. Así es. En todas partes, igual. Y al final, ¿qué cosas hacen? En los distritos. Ya terminan sus campañas, ni se los ve. ¿Y eso varía el precio? Sí. Ya no se los venden como se los debieran vender. ¿El racimo verde, por ejemplo, de plátano, a cuánto lo venden ustedes? Unos 15, 18. ¿Dependido del tamaño? Sí. ¿Y así maduro? Yo trabajé su precio, está a 5 soles. No puedo vender, voy a darle a 3 soles. O 5, 2 racimos. Enormemente pierden. Claro. ¿Otros productos que llegan también así en mal estado, cuáles serían? La toronja, que pienso cada rato. ¿La toronja? Claro. ¿Cuál es más, señora? Otra cosa más que lo veo. ¿Cuál más? ¿Las verduras también? También están llegando, así pues, por lo tanto, la sequía. ¿Cómo llegan? Picados. Así también. El plátano está bajando, el precio, bastante. La gasolina está subiendo. ¿Por qué es eso? ¿Aquí nos afecta? De esta manera es como se está viviendo aquí, amigos, en el puerto Silfo Albán del Castillo. Y nosotros estamos informando, como siempre, desde el lugar de los hechos. Eso es lo que viene ocurriendo. Está bajo el nivel de río y según el personal de Cenami, pues nos manifiestan que esta sequía estaría prolongándose por un mes incluso. Es la información que damos desde el puerto Silfo Albán del Castillo, más conocido como Amazusa, aquí en el distrito de Punchana. Informa Omar Ríos, para Exitosa, la Bosque Integral Perú.